Hola, soy Francisco Baca, soy profesor titular de la Universidad de Rey Juan Carlos y a partir de este momento voy a compartir con vosotros en este trimestre la asignatura de Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información. Hola, yo soy Goyo Celada, soy también profesor de la Universidad de Rey Juan Carlos y yo impartiré la segunda parte de esta asignatura. Yo voy a realizar la primera parte de la asignatura y la asignatura, como veréis en la explicación de los textos que tengo colgados en mi parte del curso, es bastante simple, la realización de un trabajo directamente para la creación de empleos, la traducción de la aplicación de una tecnología digital o analógica en la solución de un problema, que eso es el trasfondo de la creación de empresas, o si optáis por la otra opción, que también es bastante simple, el estudio de textos seleccionados bastante pertinentes y muy actuales sobre toda la temática que se desarrolla en el programa. Igualmente, al final, en las fechas de mayo y junio que se establezcan en el calendario de la facultad, haremos un examen presencial, nos veremos cara a cara y evaluaré el 70% de la asignatura. Yo os animo a que os sumerjáis en la asignatura, no tengo opción favorita, pero desde luego, como madrileño, estoy muy a favor de la creación de empresas y de la animación de que os anime a crear empresas desde este pequeño rincón de esta asignatura. Me dedico hace muchos años profesionalmente a las tecnologías, en concreto a las tecnologías digitales que emplea la Internet, y por tanto, no me es ajeno nada a lo que vamos a hablar. ¿Cómo vais a aprender? La dinámica de la parte de la asignatura que imparto, en concreto la parte final, consistirá en una serie de videoclases en las que enseñaré diferentes conceptos relacionados con estos tres temas. En primer lugar, la digitalización de la información. Seguiremos echando un vistazo a las herramientas de gestión de información y consumo. Y por último, finalizaremos revisando algunos medios de comunicación digitales, su uso social y también hablaremos de Internet. La evaluación de esta parte de la asignatura se realiza a través de un examen durante la última semana de clases, utilizando la herramienta de exámenes del aula virtual que ya conocéis. Este examen corresponde a un 10% de la nota final de la asignatura. Asimismo, os propondré un par de actividades relacionadas con la lectura de una serie de artículos y el visionado de algunos vídeos. De estas dos actividades, os propondré un par de tests que corresponden, cada uno de ellos, al 5% de la nota final de la asignatura. También tendremos una práctica grupal que consistirá en el desarrollo de una página web. Esta práctica corresponde a un 10% de la nota final de la asignatura. Y finalmente, realizaremos varias videoconferencias para poder resolver vuestras dudas o simplemente para profundizar sobre cualquiera de los temas que vayamos afrontando. Y esto es todo por ahora. Yo creo que todas las aplicaciones las tenéis en la página web y si no, ya habéis visto que a través de la videoconferencia iremos aclarando vuestras dudas. Espero que sea de máxima utilidad esta asignatura para vosotros. Pues nada, nosotros intentaremos que os guste esta asignatura y a disfrutarla.